¡Suscríbete al canal! Desde el pasado día 7 de septiembre, iVox ha abierto las votaciones hasta el próximo día 20 de septiembre, por lo que, si pensáis que lo merecemos, les invitamos a que presten vuestro apoyo en forma de voto. La forma de realizarlo es muy sencilla. Os explicamos tres maneras de cómo realizarlo. Primera, hacer clic en el enlace que encontraréis en la descripción de este mismo audio. A continuación, buscar en el punto de mira en la categoría de ocio y votarnos. Segunda, buscar en Google premios Audiencia iVox 2020 Survey. Hacer clic y seguir los pasos anteriores. Tercera, buscar en el punto de mira en Twitter, en donde encontrarán una publicación con el enlace directo. Espero que nos votéis y que, nada, que ganemos, hombre. Muchas gracias a todos los que nos escucháis. Nos vemos pronto, como siempre, en el punto de mira. Sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. Hasta la próxima. Un saludo de este lado del charco y un abrazo. Muchas gracias. A disfrutar de los videojuegos. Muchísimas gracias, chicos. Como siempre, os agradecemos mucho vuestra fidelidad y constante apoyo. Nos vemos muy pronto en otra nueva entrega de En el punto de mira.